Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 13, 13 de marzo, año 2024. Aquí estamos preparados para participar en este programa con temas interesantes, como siempre, y acompañado con Edmundo Ledesma y Guerra. Hombre, ¿y todo bien? Todo muy bien, hijo, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo marcha el mundo? Bueno, el mundo está convulso, don Freddy. Mucho calor. No, no, un calor terrible está haciendo. Óyeme. Ya entramos, usted sabe que verano es infierno. Sí. Ya entramos en el infierno. Pero lo que me preocupa a mí es que el cambio climático ha afectado tanto el planeta. Que en el este de Estados Unidos está haciendo un frío como nunca. Así es. Y una brisa con frío en la ciudad de Nueva York, pero que está congelándose todo el mundo. Bueno, porque esa es una de las características, una de las manifestaciones, ¿verdad? De la naturaleza. De la naturaleza. Que o hace más calor de la cuenta, o hace más frío de la cuenta. Cuando hay una sequía se prolonga más de la cuenta. Cuando hay lluvia se prolonga más de la cuenta. Y los fenómenos naturales son mucho más virulentos. O sea, todo está distorsionado. Por ejemplo, si antes, por ejemplo, aquí una sequía duraba una semana, un mes, dura tres, cuatro meses. Cuando empieza a llover, yo, bueno, fíjense. Ahora mismo está haciendo una sequía terrible. Fíjense. A mí, yo tuve que disponer la compra de paca para complementarla con melaza, porque no hay pasto. Ok. Justamente estaba llamando a una persona para que, por suerte, yo tenía almacenado un poco de melaza. Y voy a tener que sacarla. No era el tiempo de sacarla, pero frente a la necesidad, he tenido que recurrir a eso. De todas maneras, decirle a nuestros televidentes, al país, que cuando están así esos periodos secos, como es ahora que estamos en Cuaresma, eso se tiende hasta después de Semana Santa. Y durante ese tiempo, tomar la cosa con calma por la sombrita, porque está todo muy caliente y hay altísimas temperaturas, mucho líquido, no mucho líquido como el que Edmundo y Leo hacen los sábados, agua, agua de coco, bebida isotónica, pero no cerveza. Y ropita ligera. Ropita ligera, sí, claro. Mire, mundo, esta semana nosotros la hemos tomado para referirnos tanto el lunes como ayer martes, y hoy le damos continuidad al tema, a lo que está pasando en la Junta Central Electoral, que nosotros hemos planteado, que la Junta hay que dejarla trabajar para que lo pueda hacer bien. La Junta no puede tener esos ruidos que la desenfocan, no se puede distraer con problemas. Entonces, pedirle eso a los partidos. Ya los partidos hicieron su trabajo y presentaron sus reclamos, sus denuncias de la falencia que se presentaron en las elecciones municipales de febrero 18. Y, qué bueno que la Junta, en el día de ayer, emitió una resolución donde da a conocer un nuevo protocolo para la policía electoral, donde están autorizados a controlar el ingreso de la persona a los recintos electorales, dejar entrar el que va a votar, invitarlo a salir después que votó, no entorpecerle el ingreso de los miembros de la prensa a los recintos, ni de los observadores. Pero esos delegados de los partidos que están afuera haciendo campaña, no se le va a permitir, ni se le va a permitir la carpa que utilizaron en las elecciones de febrero, porque eso está prohibido. Entonces, ese fue un pedido de los partidos. Y la Junta está en la obligación de tomar disposiciones en aras de corregir esa situación, y de evitar el ruido que se estaba haciendo con eso. ¿Qué pedían los partidos? ¿Qué pidieron? Bueno, que se sustituyan dos funcionarios que ellos entienden que no cumplieron con sus obligaciones, como son el jefe de la policía electoral y el supervisor de juntas electorales. Y aunque la Junta no lo ha sustituido, pero tomó esa medida de modificar y crear un nuevo protocolo para la policía electoral. Y con eso se da un paso. Pero recuerden ustedes que los partidos han tenido una amenaza latente cuando dicen si no se corrige la falencia que ocurrió en febrero, se coge el riesgo de que se cree una crisis post-electoral. Y eso no conviene. No le conviene al país, no le conviene a los partidos, ni le conviene a la Junta. Entonces, vamos a tratar de cumplir con eso. Lo que los partidos pidan, complacerlo en lo posible para evitar los ruidos y que la Junta pueda seguir haciendo su trabajo con normalidad. Ahora, esa es una parte, eso no lo es todo. Los partidos han estado amenazando con violencia en los recintos electorales donde se presenten situaciones anómalas. Incluso están invitando al electorado a escudir a la Junta con piedra y palo y que las personas que encuentren comprando cédulas le van a caer a golpes. Y vi, y eso me preocupó, un discurso de Leónel que estuvo ayer en Salcedo. Y no me gustó el tono que utilizó, porque Leónel siempre se ha identificado como un hombre decente, un hombre que tiene armonía en su pensamiento con su discurso. No es un hombre incendiario, ni mucho menos. Sin embargo, yo quiero que el director me coloque un videíto de las declaraciones del presidente Leónel Fernández, que es el presidente de la Fuerza Odebrecht. Pero vamos a verlo. En el 96 a las 12 de mediodía, ya Leónel era presidente. ¡Vámonos a tirar a la calle mujeres, que somos las que estamos sufriendo! Y yo les digo aquí, vamos a ganar. Vamos a ganar porque contamos con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Bueno, entonces ese tipo de cosas no proceden en este momento. Los dirigentes de la calidad, del nivel de Leónel Fernández, no pueden seguir apelando a ese discurso incendiario. Yo no lo comparto. Yo comparto con el diálogo, lo que se hizo ayer con la Junta. Una comisión que llevó la queja y la Junta que lo atienda en la medida de lo posible. Bueno, mire, yo lo que le puedo decir a usted es lo siguiente. Leónel ha dicho lo mismo con otras palabras que han dicho todos los dirigentes que han sido entrevistados de la Fuerza del Pueblo, todos los dirigentes del PRD, todos los dirigentes de los partidos minoritarios que son parte de la oposición y todos los dirigentes que son del PLD y del PRD. Todos han dicho lo mismo, con otras palabras, un poquito incluso más agresivas. El problema es, Don Freddy, el problema es, Don Freddy, que el PRM se pasó de contento. El PRM abusó del poder de manera descarada. Se vieron cosas que nunca se han visto. Y todo el mundo se hizo la siguiente pregunta. Todos se la han hecho. Si lo hizo, se hizo todo eso para ganar las municipales, que no va a ser para ganar las presidenciales y las congresionales. Entonces, lo que estamos pidiéndole a la oposición es, es de que, mire, no me de ahí y te doy, entonces yo me quedé dado. Vuelve y dame, que no me de ahí y vuelve y me de ahí. No, 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 no. Es que hay que ir al plano que lo quiere el gobierno. ¿Cómo lo quiso el gobierno? Abusar del poder. Entonces, ¿qué tiene el Consejo? Bueno, mire, reitero, no han, avasallaron, se pasaron tres años y medio comprando todos los dirigentes. Pues todavía meten miles de millones de pesos. Utilizan el DNI, utilizan la policía, utilizan todas las instituciones del Estado y todavía siguen comprando dirigentes. Entonces, lo están arrinconando. Usted no ha visto cómo hace un ratón cuando lo arrinconan. Se te tira arriba. Entonces, el propio gobierno es que está obligando a la oposición a que reaccione de esa manera. Ah, ¿qué te ha dado? Ah, no, no, vamos a dialogar. Y dialogando, te están pasando rolos, ¿no? Dialogando, vamos a seguir dialogando y que le sigan comprando todos los funcionarios, todos los dirigentes importantes. Y que sigan gastando cuartos, haciendo cosas nunca antes de vista. Pagar el bono escolar que en septiembre, en febrero. ¿Qué pasa? Entre otras cosas. Entonces, ese sencillamente, yo estoy seguro de que ese discurso que están enarbolando los dirigentes de oposición de todos los partidos, especialmente del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Yo vi ayer Lidio Cadet, que es más tranquilo que el honor Fernández porque es hasta sacerdote. Usted lo conoce. Se dirigió de esa misma manera. ¿Por qué? Porque fue fue descomunal lo que hicieron. ¿Y por qué yo tengo que aceptar que yo ir a un torneo electoral donde claramente me van a abasallar? No. Yo tengo que reaccionar. Y mucho menos. Pero si el PLD y la Fuerza del Pueblo que gobernaron por 20 años se dejan abasallar, pues mejor que cierren eso. Después de 20 años que usted acumuló tanto poder y tanta influencia, ¿usted va a permitir que le hagan eso? No lo puede permitir. Entonces, ese es el terreno que eligió no fue la oposición. Ese fue el terreno que eligió el PRM cuando empezó a comprar al alcalde y empezó a comprar dirigente. Ese fue ese terreno que ha permitido la Junta de Central Electoral cuando se le hizo la pertencia y además los miembros de la Junta de Central Electoral no leen los diarios. Y son tan tontos los de la Junta de Central Electoral que no saben que el PRM está comprando a los dirigentes y que ha hecho un vil diablura y permitieron que pasara eso. Entonces, el que está provocando una crisis y no va a ser por electoral no va a ser por electoral no va a ser después de va a ser en medio de va a ser en medio de mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo lo que quiero que no se 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 ni lesionar la democracia. Yo tampoco quiero eso. No, pero usted tiene ese lenguaje incendiario suyo. Pero la democracia no es que tú uses 50 mil millones de pesos para ganar las elecciones. Pero tampoco democracia está llamando a la violencia. Ninguna de las dos. Ahora, si tú si tú insiste en una tú me obligas a que yo haga porque yo no quiero pelear con usted ni con nadie. Ahora, si yo voy caminando y un tipo me empuja yo le digo no me empuje. No me empuje. La tercera vez le tiro una patada. La primera vez sabe que le voy a meter una maguache. Yo que soy garateca. ¿Por qué no me puedo dejar dar? O sea, tú no puedes permitir agredir, pretender que tú me vas a agredir y yo me voy a quedar igual. Eso es Jesucristo que es el Hijo de Dios. Yo no. Yo no. Entonces, usted no quiere eso. Hágalo bien. Y el cuento dice que la oposición tiene una narrativa. Eso es mentira. Busque los periódicos de entre a Google y busque los periódicos del 20 y del 16 para que usted vea como el PR me reclamaba eso mismo. Yo yo me silencio. Luis Abinader nos saludó. Usted no se recuerda que Luis Abinader no, no, no no felicitó a Danilo Medina cuando perdió 62 por 135. ¿Por qué? Bueno, porque se sintió avasallado por el poder. Así como Luis Abinader tuvo derecho a reclamar en el 16 y reclamó en el 20 entonces la oposición tiene derecho a reclamar y no es porque se siente perdida. Es porque la democracia hay que ganarla con igualdad de condiciones. Los medios de comunicación jugamos un papel muy importante en los procesos democráticos. Claro. Pero no es yéndonos con una de las partes. Fíjese como yo le pido a la Junta Central Electoral hagan su trabajo eviten lo que denuncia la oposición un cúmulo de gente haciendo campaña en la puerta de los recintos electorales. Eso no se puede permitir. Le corresponde a la Junta impedirlo. ¿Cómo? Con la policía electoral. Díguele a los supervisores de la Junta que abran los ojos para que no compren cédula. Que eso es ilegal. Ni deben comprar dirigentes tampoco. Porque esos son malas artes. Entonces yo hago el llamado a la Junta que cumpla con su papel. Le hago el llamado a los partidos de oposición que no lleguen al extremo de la violencia pero también le digo al partido oficial al PRM lo que estén haciendo malo se lo van a tomar en cuenta. Entonces dejen esa mala artes. Dejen esa mala práctica. ciñanse a fortalecer la democracia no a debilitarla. Ese es mi discurso. Oiga lo que pasa. La gente cada persona tiene un temperamento. Usted tiene una forma de decir las cosas y yo tengo otra. Yo soy más perpetuoso y soy más joven. No, muchacho. Pero el periodista lo que tiene que tratar es de hacer que la verdad prevalezca. Hacer que la verdad prevalezca. Entonces ¿qué es lo que ha pasado? Y además también hay que saber ponerse del lado del que ha sido golpeado. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que esas declaraciones son explosivas pero la Junta Central Electoral que no hizo su trabajo en la parte de la supervisión de la fiscalización de evitar de evitar la violación de las leyes electorales o de la ley electoral. No hizo su trabajo en esa parte. El montaje fue perfecto pero en la parte de impedir que el gobierno se pasara tan contento estuvo ausente. E incluso hay videos colgados en las redes donde hay gente que dice yo soy de tal provincia encargado de tal recinto cuando estaba pasando tal cosa tal violación yo llamé a la Junta y no me hicieron un caso. Entonces ¿qué es lo que pasa? Es que la oposición se siente impotente con la actitud de la Junta entonces tiene yo me imagino yo estoy interpretando lo que estoy viendo yo me imagino que la la reacción explosiva y unísona oíganme bien explosiva y unísona la advertencia incluso la amenaza que están haciendo que se ve no es fruto de no es fruto de la casualidad es fruto de que se sentaron y decidieron que este va a ser este va a ser el discurso porque tienen que hacer reaccionar a la Junta porque dice que eran en la la parte la chulería que usted está poniendo el diálogo el perro me va a terminar haciendo exactamente lo mismo y después que el pelo está dado ya se quedó dado entonces para evitar un lío para evitar un lío yo estoy de acuerdo por lo que le acabo de explicar es para que la Junta sienta se me va un lío y después el culpable voy a hacer yo entonces para que tome las medidas precautorias porque ojalá que así sea señores la pausa los comerciales regresamos en el próximo